¡NEVADA MÁGICA! Este miércoles, el 22º Ayuntamiento de Tecate llevó a cabo la Nevada Mágica, patrocinada por la marca americana de jabones orgánicos Dr. Bronner, en la cual los asistentes no solo fueron testigos de una tormenta de nieve, también pudieron disfrutar los ricos tamales y champurrado que el patronato del DIF vendió para reunir fondos. La alcaldesa Nereida Fuentes indicó que es la primera ocasión en que este tipo de evento se realiza en el Pueblo Mágico. Además, señaló que los próximos días el parque contará con un nacimiento gigante y que por motivos técnicos, la pista de hielo se inaugurará el próximo 16 de diciembre, y no el 15 como se había anunciado anteriormente. Ha trabajado en estos días muy arduo para poder estar más cerca de ustedes. Traer este tipo de eventos a Tecate es una petición que hicimos hace ya un tiempo. Gracias a la maestra directora del DIF, Yoli Andrade y a Bernardo Andrade. Muchísimas gracias a Dr. Bronner por hacer esto realidad, este sueño que tenemos a veces de ver nevar aquí en nuestro parque. Espero que todos lo disfruten. Hoy el día 16 tendremos por la tarde para el 17 y hasta aquí un nacimiento gigante, gigante, para que todos vengan a tomarse una foto del recuerdo y la tengan con su familia. El día viernes estamos teniendo poquitos problemas técnicos con la electricidad de nuestra. Nos vamos a esperar un día más, los medios de comunicación. Va a ser el día 16 porque la conexión por ahí, pero no la van a hacer, pero ya, ya se arregló todo, gracias a Dios, y vamos a tener por primera vez en Tecate una pista de hielo. Niños y adultos disfrutaron por igual de esta nevada en el Centro Histórico de Tecate, que se prolongó por espacio de 30 minutos. Los asistentes dijeron estar felices con el evento y esperan se repita el año entrante. Muy bonita, muy bonita, es una muy bonita diversión para todas las familias que se presentan aquí, que están presentadas aquí. ¿Te gustó la nevada mágica? Sí. Sí, pues que es un momento como para estar en familia y que los niños se diviertan. ¿Gostaría que se repitieran? Sí. Sí, estuvo bien, excelente. Pues estaría bien que lo repitieran otra vez en este mes y pues que en los siguientes años lo siguieran haciendo. Sí, mucho. Que la vuelvan a hacer otra vez. Pues que es algo nuevo que trajeron y se me parece muy bien. Y pues para que haya más gente y que todo Tecate esté así como que más reunido, pues está muy bien. Así es como continúan en Tecate los festejos navideños encabezados por el 22º Ayuntamiento, llenos de música, risas, magia y sobre todo unión familiar. Para California Medios, con edición de Abril Serratos, Javier Cruz.